...de el tanto a Puerto Rico, Oscar Goyazo. Bocciadores de Siena. Cuarta pelea. Se definen los casilleros de la 49 kilogramos. Delgado y Collazo. Este es el hombre... ...amenaza, ¿no? Oscar Collazo. Pero aquí están presentando al ecuatoriano Luis Fernando Delgado Vera. Este hombre que nació en Guayaquil el 9 de enero de 2000. 19 años apenas. Aquí está el favorito. Si pusiésemos como en el tenis, preclasificados, este sería el número 2. De acuerdo a lo que pasó en el prepanamericano de Managua. Oscar Collazo nació en Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 1997. 22 años para él. Aclaraciones, Martín, respecto a la pelea anterior. Sí. Mucha gente nos está viendo. El amigo Manuel Viraiño, árbitro Aiva, me dice que justamente a igualdad de puntos hay que optar por el que ganó más rounds. En este caso para mí fue el cubano. No sé cómo estuvo el fallo oficial, luego lo vamos a chequear. Arranca la pelea. La número 4. Es que no son tarjetas como las que se usan habitualmente. Es una maquinita que tiene los números a un costado, 10, 9, 8, 7. A igualdad de puntos hay que optar. Y el que ganó más rounds tiene que quedarse con la pelea. Por eso, este cambio de que el punto menos tiene incidencia cero a nivel disciplinario, al fin y al cabo termine un combate. Delgado Collazo. Está saturando el boxeo. Tenemos 12 más 8. Una panzada nos vamos a hacer. Zurdo el briscua. Este es el hombre que disputó la final en Nicaragua con Rubergén Martínez, perdiendo en fallo no unánime. 4-1 fue la decisión en favor del colombiano. Esperamos esa revancha. Vamos a ver si se decanta de esa manera. El ecuatoriano Luis Delgado le ganó al estadounidense Timothy Jarman, lo sacó de Lima, al cújil norteamericano. Y luego perdió con Collazo. Así que esta es una pelea de revanza, tres meses después de aquel encontronazo de abril en Managua. La zurda abierta del ecuatoriano ya entró dos veces. Sobre la guardia del guaricua. 5-0 ganó Collazo. En el prepanoamericano. Se pone de zurdo Collazo. Entra bien Collazo, pero el ecuatoriano tiene la mano pesada, ¿eh? Lo mueve cada vez que llega. 35 segundos finales. Vuelta 1, Ecuador. Con la vestimenta roja. Son torneos acotados respecto a otros panamericanos y olímpicos, ya que comienzan en cuartos de final. Tienen que llegar los 8 mejores a cada categoría. Por eso las peleas son tan parejas. Rara vez en estos primeros combates ha habido inequivalencia, peleas desparejas. Las hay, por supuesto, pero generalmente son bastante parejas. Como esta, en el primer round que acaba de terminar. Collazo con un cierre más afiatado. En mi concepto, se queda con la ventaja de 10-9. Arriba el boricua, entonces, en el primer round, frente al ecuatoriano delgado. Damián Arce de Cuba, entonces, espera al ganador de esta topada. Será Collazo, será el ecuatoriano delgado. Quedan dos rounds para nosotros. La primera vuelta, ahí nomás se la llevó este hombre. El de Azul. A buscar, segunda vuelta. Por poco lo vio ganar el de Azul, González. Así es. Pero 10-9, no, 10-9 y medio, porque no se puede. Punto entero. Para Collazo, ante Delgado. Ascendente, mano derecha de Collazo. Zurda para tocar en punta. Anticipo, metió el ecuatoriano. Esto recién comienza. Al pecho y sale. Collazo. Derecha arriba. Rápido el boricua, pero el ecuatoriano bien aplicado con el jab. Se mueve, saltarín. Collazo. Castigó abajo. Buena zurda abierta del ecuatoriano. 1'40, 1'39. Tenemos boxeo en Teixe Sports. Cuarta pelea de la tarde en la décimo segunda. Diana Sánchez. Se juega el pase a las semifinales. En los 60 kilos, damas. Esperamos por la presencia argentina. Muy pillo. Muy pillo, Collazo. Trabaja bien sobre los errores del oponente. Pocos desaciertos ha tenido el ecuatoriano. Pero los aprovecha al máximo. El púgil de Ponce, Puerto Rico. Frío el ambiente. Sí. Claro, terminó el peruano. El público se calmó. Eso fueron algunos. Y Collazo está mostrando... Calidad a cuentagotas, pero calidad al fin. Tiempoista. Zorro. Vuelve a tocar allí. 20 segundos finales. Larga jornada de boxeo. Gancho. El de Puerto Rico. Derecha. El ecuatoriano. El último casillero de las semifinales. Que se llenará con Puerto Rico o con Ecuador. Después de esta segunda vuelta que tiene estos números de Marcelo González. Otro 10-9 en favor de Collazo. El boricua allí en imagen. Buen jab tiene. Delgado. Camina bien al ring. Pero no logra combinar. Se mueve bien. Collazo. En alguna ventana que deja el de Ecuador. Se filtran los golpes rectos. Es vivo para aplicarlos. Para caminar. Para trabajar la pelea. Buscar los ángulos de descarga. Y sin brillar. Sin tener una superioridad tremenda. Collazo exhibe su técnica. Y por ahora, para nosotros. Usando un término turfístico. Collazo con la fusta bajo el brazo. Está caminando hacia la semi. Señoras y señores. A boxear. Último capítulo. Deberá ser mucho mérito el diestro ecuatoriano. Para tratar de meterlo contra las sogas. A Collazo. Izquierda y sale Collazo. Pecho y sale. Derecha arriba en cross. Lo mantiene a raya. Al ecuatoriano. Vuelve a cambiar la guardia. Se pone de diestro. La impresión que nos deja Collazo es como que va a boxear. Como quien va a la oficina. Casi como que no transpira. Como que no se exige al máximo. Tiene mucha técnica. Y gran calidad. Hace gala de lo que sabe. Trabaja cuenta gotas. Lo hace todo con naturalidad. Esa es la palabra Martín. Naturalidad. El ring es su hábitat. Y lo demuestra. Frente a un ecuatoriano que pone lo suyo. Está más tenso. Frustrado por momentos. Estesón. Voluntad. Esmero. En el último tramo del combate. El boricuo parece meterse en las semifinales. Ya tenemos a Cuba, a Nicaragua y a Colombia. Perú se quedó afuera. Y en un rato. Seguimos. Se vienen los 64 kilos varones. Con otras cuatro confrontaciones. Todas de cuartos de final, por supuesto. Subimos categoría. Subimos posibilidad de nocaut. Anda como distraído. Ausente el ecuatoriano. Ya le pesa el combate. Todo bajo control para Collazo. Cuestión de tiempo. 38 segundos para su pase a Semi. La pelea más tranquila de las cuatro. Sí. Caminó. El puertorriqueño. Sin problemas. Sí, que así como le vemos méritos y cualidades. También te digo, Marcelo, que el ritmo ha sido muy inferior al de, por ejemplo, el cubano y el colombiano. Me emociona. Collazo. Pero, con esos movimientos, te burla cualquier intento. Se va a acabar la cuarta pelea. Metió de arrebato el ecuatoriano en la izquierda. Se siente ganador. El ecuatoriano levantando el puño. No sé si celebra la última mano o la performance total. Creo que es lo primero. Se acabó Marcelo y estos números. Metió un gol sobre la hora cuando perdía 4 a 0. Veremos qué pasa. Yo tengo los tres asaltos. 10-9 a favor de Collazo. El Boricua. 30-27. No creo que las tarjetas nos sorprendan. Veremos qué pasa. Calidad. Dominio del ring. De la estrategia. Algunos de los atributos del pugilista de azul. A ver. Ganó el mío, dijo González. Ganó Collazo. Boricua, semifinales. Asegura la medalla. Y apunta grande. Asegura la medalla. ¡Gracias! ¡Gracias!